El video de hoy, en este momento, estamos dirigiendo a aquellas mujeres trans que están en trabajo sexual. En base a esto se ha producido ese cartel que ves aquí en este momento, que ya empieza a partir de hoy a ser exhibido en el metro, y un spot contra la transfobia que tiene como título Somos mexicanas como tú y que estará empezando a ser difundido en todas las estaciones del metro a través del sistema de red abierta. Cada 15 días vamos a cambiar los carteles. En este momento inauguramos la campaña. ¿Ok? ¿Listo? En este momento queda inaugurada la campaña contra el VIH para mujeres trans en la Ciudad de México. No dejes del dicho, no dejes del dicho. Va a llegar a concientizar a la población, ¿sí? En un punto de juicio y con la infancia de la sociedad. Gracias por ver el video.